Querían meterme, querían meterme de relaciones públicas. ¡Pomba, así soy, papá! Soy más amigo de los productores que tú, mi hermano. Yo sí voy a presentar al invitado de hoy, porque para mí sí es un lujo, para mí sí es... Estamos de manteles largos, porque he peleado yo todo con toda mi alma contra el contraperiodismo, contra los cerdos del micrófono, contra... Yo ya me cae el problema. No, no, con toda la gente que se dice periodista. No, que a lo mejor ni estudiaron la carrera, ni tienen la ética, ni tienen la vocación, porque neta, para ser periodista se necesitan muchos huevos. Y uno que está aquí, que es un maestro, es un prócer del periodismo, si investiga antes de hablar... ¡El burro! No, 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 es el fantasma. ¡Carrón, ¿de quién chingar está hablando ahí? ¡Carrón, ¿de quién está hablando? ¡Carrón, ¿de quién está hablando? ¿A quién invitaron? Tú y yo nos conocemos. Un aplauso. Un respeto. Mi respeto es al fantasma, Jorge. Que tiene huevos, que lo corrieron. ¿De dónde chingados te corrieron a ti? No me corrieron los manillos, la chingada, que es diferente a los récords. ¿De qué trece? Ah, no, por favor. No, no, por favor. Oye, si no te corren, si la gente, todo mundo te quiere, si estás haciendo algo malo. Tienes que ser incómodo, por supuesto. Si te corren... Yo no sé si lo corrieron o si se fue, pero me queda claro que el fantasma es una figura incómoda. Y exactamente. Y está bien. Es como el arrocito en el calcetín. Oye, te voy a decir una cosa. Las figuras incómodas nos educan, nos enseñan. Hay otra frase que me enseñó Casiano, el floor manager de televisión, que me decía... ¿Casiano? ¿Casiano? ¿No tenía culo? ¿Cómo? ¿Casiano? Las figuras somos discutidas. Sí. ¿Sí? Pues sí. ¿Estás de acuerdo o no? El fantasma, yo lo conozco hace como 37 mil años, te ves más puteado, ¿eh? Sí, cabrón. No mámela. Pero lo dejé de ver hace como 20. Cabrón, chingabas no sé cuánto tiempo. Las figuras son incómodas. ¿Este está quejando? No. Cuando tenía tu programa de radio, y para ahorrarse, porque nunca vi una... Nunca corté una flor en su jardín. Hablaba el burro barranco. Porque te largaste a vivir a Toluca, a Metepec. No, hablabas. A ver, si estaba en una cobertura en Japón, a las 3 de la mañana estaba chingando el burro barranco. No le tiraste un pinche... O sea, eres más amarrado que la jefa de la... Y hablaba, hablaba... O sea, también ladras de noche para robarte el perro, güey. Hoy te vamos a hablar mal de ella, porque si no está en México... Decía, a las 3 de la mañana, todos... Nos dejaron la cabida. Vamos a invitar a unas amigas de dudosa próspera. Y mariachis. Decía el burro barranco. ¿Quién habla? Ah, hablaba, hablaba, preguntaba del burro barranco. Son las 3 de la mañana, dile que el fin... No, ¿y qué le daba el teléfono? Este güey me localizaba. Qué bueno que no andaba con una hermana suya, una pinche prima. Me hubiera localizado siempre, güey. ¿Cómo me localizaba el pinche burro barranco? Ni señora tenía en aquel tiempo... Porque, a ver, mamá, el que maneja todas las pinches de información del país soy yo. ¿Tienes hermana? Sí, creo, ¿eh? Sí. Una ya murió hace como 8 años. Maru, preciosa, la más grande. Y luego está Patty, y luego yo, y luego Gaby. ¿Alguna que me quieras presentar? Pues es que ya están casadas y... Les he dicho, hagan dieta, porque sí están, mi maldita. Pero así son mis hermanas, y las amo con toda mi alma. Me rifo, ¿eh? Yo por mis patas me rifo, güey. No, no, ya, con respeto, son más grandes, tienen hijos ya grandes, no seas así. No, no, no. Si yo ya tengo 59 años, el pinche patrón. ¿Te paras de 25, güey? ¿Tú cuántos años quieres, güey? 60. No mames, te ves como 22, eres más grande, güey. Como de 90, güey. Estoy bien disecado, cabrón. Pero después de todas las mamás que has hecho, güey. Mira, güey. ¿Y has dicho? Oye. Mira, estoy vivo, cabrón. Estoy vivo, bien. Vamos a empezar ya fuera del contorreo y hablando en serio. Este señor es un güey que tiene los huevos, pero aparte los huevos tienen la... Cuando escribe y habla es porque tiene argumentos para escribir y van a hablar. Es al tiempo del mango. ¿Estás de acuerdo? No hablan por decir, este güey es un culero por esto. Cuando él escribe una columna es porque tiene los datos reales y... Ese es el periodismo, ¿no? Pues por lo menos para que no me reclame, no como un medrano que dice, tengo, por ahí dice, por ahí dice, ¿quién dice? Yo quiero preguntarle una cosa, perdón que te interrumpa, hago un paréntesis. Según yo, el periodismo viene hasta en la Constitución. O sea, el estar bien informado, o sea, el derecho del ciudadano a estar asertivamente, legítimamente, bien informado, es parte de un tema de... Pero no es una obligación, lamentablemente, güey. Pero el periodismo se supone que, o se presume, debe llevarte a la información sin una tendencia, ¿no? O sea, la... ¡Uy, puta madre! Me la mamé. Eso está... Es el mismo de intereses. El mundo está lleno de intereses. Todos tienen intereses, Doña Tele tiene intereses, el periodismo tiene intereses, todos. Bueno, pero que por lo menos... Que por lo menos investiguen. Por eso... Por lo menos que saques evidencia. Porque es lo que chingas están diciendo. Es muy fácil decir, el burro es ta, 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 me lo dijo una fuente. El burro, pinche alcohólico, drogadicto, que lo han dicho 20 veces. A ver, el día que alguien me diga con quién me he metido algo, o qué... ¡Pedote, pedote sí soy! La neta, ¿para qué digo? No, 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 no. Pero, burro, te lo digo al chile. Te lo digo al chile, güey. Eres un superpapá. Güey, que no mamen, güey. Pues claro que tomo alcohol. Los que me critiquen, yo les pregunto. ¿Y ustedes toman agua de chía? El día que te lo critiquen tus hijas es otro pedo.